Ya estamos de regreso, y bueno, antes que nada, una disculpa porque ya le cambié los apellidos a Toño. Antonio Arredondo Muñoz, es el nombre correcto, candidato del PAN a la alcaldía de Salamanca. Toño, bienvenido. Dejaste un rato la campaña, que ahora trae otra velocidad, porque son dos meses nada más para recorrer el municipio. ¿Cómo están las cosas? Gracias, antes que nada. No, gracias, gracias a ti, Arnaldo. Pues sí, ha sido una campaña intensa, son menos de dos meses prácticamente los que tenemos que hacer. Así que la campaña, ahorita vengo llegando de Salamanca, derrapándonos, pero con mucho ánimo, con muchas ganas, venimos de recorrer casa por casa. Ahorita estuvimos en la mañana en la colonia Los Pinos, ahí cerca del mercado Barahona, también estuvimos ahí trabajando en Salamanca, escuchando a la ciudadanía. Y pues prácticamente esta etapa de la campaña, que llevamos 11 días ya trabajados, arrancamos muy fuerte en un evento muy interesante, significativo, el pasado domingo 5 de abril, con más de 2 mil liderazgos que tuvimos de gente de Salamanca, de todos los sectores, desde empresarios, los comités de participación ciudadana, que estamos trabajando ya desde hace algún tiempo con ellos, gente, amigos, familiares, gente animada, gente con muchas ganas de apoyar y de seguir trabajando en este proyecto. Y la verdad, muy contentos, en últimas fechas ha sido un arranque significativo, la aceptación de la gente también, yo se los agradezco muchísimo, que me abran la puerta de sus hogares, también estamos visitando las comunidades, llevamos cerca de 32 comunidades visitadas hasta el día de ayer, igual número de colonias, vamos como 31 colonias que estamos visitadas, en el casa por casa, en meetings que también hacemos, pequeños. Y la intención de esta campaña es seguir generando este tipo de cosas. También el domingo, este domingo que acaba de pasar, hicimos un evento muy importante, y que es de las cosas que ya también yo quiero seguir impulsando, que es el tema del deporte en Salamanca. Hicimos una rodada con muchos de los ciclistas almantinos, familias también, hubo una convocatoria interesante, iban cerca de 500 bicicletas, en una rodada que hicimos ahí en uno de los bulevares más representativos, que era Faja de Oro, Tenistepec y Bicentenario, que son ya de las vías. Que respondió la gente. Respondió muy bien la gente, respondió muy bien la gente. Al final del evento estuvimos por ahí platicando y conversando con todos ellos, y la verdad muy bien, ha habido muy buena respuesta. Hoy Salamanca se ve desde lejos como un bastión panista en este momento, lo dice en la historia electoral reciente, lo dice en las encuestas, lo cual de repente puede ser muy bueno para ti, puedes estar muy contento, pero también la competencia política ayuda mucho. Yo te quiero preguntar, ¿cómo estás observando lo que se viene? Salamanca es una ciudad que depende mucho de su infraestructura industrial, la refinería le cambió la vida, la agricultura ha venido a menos, cada vez con más problemas en el país, tienen ahora una nueva locomotora como lo es Mazda, con todo y todo, creo que es un impulso muy importante. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué te toca hacer en tres años? Con la posibilidad además de que si haces un buen gobierno te puedas reelegir y inaugures esto de los mandatos ya ampliados. ¿Qué verías tú? ¿Qué están viendo los salmantinos? ¿Y tú cómo eres de receptivo a ello? ¿Qué te plantean? ¿Para dónde quieren que vayas a la manca? Fíjate que los salmantinos están con el ánimo al 100, ven un crecimiento. Ayer tuve una reunión muy importante, interesante con los empresarios de Salamanca. Eran diversas organizaciones que se conjuntan con la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca. Alrededor de 40 empresarios fuertes de Salamanca. Y traen el ánimo también con ganas de que sigue llegando la inversión, de que se sigue generando el progreso en Salamanca, de que no le hacen tanto caso al tema de la inversión de Pemex y que se va para la reconfiguración de Reama, cosas de ese tipo. ¿Que se viene un recorte personal? Se rumora también dentro de todo lo que trae el sindicato petrolero y con Pemex, pero son rumores, hasta el momento no nos han hecho nada oficial. Pero ayer un empresario comentó algo muy cierto, no estar esperanzados únicamente al tema Reama. Ya se diversificó Salamanca. Ya se diversificó Salamanca. Digo, la llegada en Mazda no es obra de la casualidad. Son ahora sí que acciones que se han sido generando y se han ido generando a través de los gobiernos del PAN, de Acción Nacional de los últimos, me puedo atrever a las últimas dos, tres administraciones que ha tenido Salamanca. Y la intención es seguir detonando ese progreso. Mazda ha traído mucho beneficio en Salamanca. Hay un tema ahí delicado ahorita con el tema de los empleos para la gente. Pero son, a final de cuentas, hay un empleo que se está generando y se está aprovechando actualmente. Mejorar lo que hay es mejor que crear de la nada. Así es. Y las inversiones están llegando. O sea, es muy palpable ahorita ver, por ejemplo, hay una plaza comercial que se está construyendo, son cerca de 800 millones de pesos, que van muy rápido. Es una plaza del tipo comercial, muy parecida a la que tienen aquí ustedes de Altacia. Y beneficiaría directamente a los almantinos. Jaral del Progreso. Es una plaza regional, Jarala, Yuriria, Valle de Santiago. Y misma gente de Irapuato. Curiosamente también estaban comentándonos esto cuando yo tuve oportunidad de platicar también con los inversionistas, que también va a ser una plaza novedosa, va a ser una plaza muy amigable, con diferentes cosas atractivas para la gente, para la ciudadanía. Y que de alguna manera esto es apostarle al futuro de Salamanca. El tema de vivienda también es muy importante. Todo este polo donde se está detonando la zona del comercio nuevo, esta plaza que te digo, está vinculado con una zona de vivienda también interesante, importante. Entonces, ayer platicábamos precisamente con los empresarios salmantinos de que no nada más es reama, es otro de las, buscar más alternativas, me va a tocar, si Dios quiere también, y el voto me favorece, pues seguir gestionando recursos, seguir gestionando más inversiones. Digo, estuvo hace poquito también el gobernador Miguel Márquez poniendo la primera piedra del Hotel Hilton, Garden Inn, ya mencioné comercial, Garden Inn, y es de las ocupaciones, Salamanca es de las ocupaciones hoteleras más importantes que tiene el país. En los últimos años, de 600 habitaciones, ha pasado a 1,190, casi 1,200. ¿Se refleja esto, por ejemplo, en los índices de empleo? ¿Está Salamanca en un buen momento? Sí, 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 el incremento también ha aumentado, ha habido un incremento de empleo con datos reflejados de entrada con el Seguro Social, y el crecimiento está palpable. Entonces, digamos que tu reto es mantener esto, que no pare, que no... Mi reto es que no pare, precisamente esta parte. Seguir con el tema de infraestructura, también ayer algo que platicaba con los empresarios, y antier, fue antier, sí, tuve una pequeña charla con los líderes del comercio informal en Salamanca, con personas hasta identificadas en otros grupos, que se han sumado al proyecto de Antonio Redondo, de Toño, y que vamos a seguir también generando este tipo de espacios, más orden en los cuadros de la ciudad. Bueno, eso te quiero comentar, Salamanca sigue siendo una ciudad cuyo centro, sigue siendo una... muy por debajo de la dinámica económica de la ciudad, digo, obedece a mil causas, pues la traza urbana, el río que la atraviesa, hasta las propiedades ahí que no puede ser en estos días, no es como antes que tumbabas una cuadra y la expropiabas, etc. ¿Cómo se puede un poco modernizar la ciudad también, que la gente esté más orgullosa de ella? Yo creo que en los últimos años, los gobiernos del PAN han invertido mucho en Salamanca, el centro ahorita vive una etapa muy... Teniendo edificios notables. Sí, claro, y de gran valor histórico también, y el centro de la ciudad... Van a decir que estoy diciendo que Salamanca está feo, ¿no? No, 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 ha habido avance significativo, ahorita hay una etapa de embellecimiento del centro histórico, falta también ya entrarle directamente con los portales, sobre todo los proyectos que yo también tengo en mente, pero el primer cuadro de la ciudad, lo que conecta Juárez, Hidalgo y la prolongación con Allende, pues son de las obras importantes que en unos meses, me atrevo a pensar que van a estar cambiándole completamente el rostro, y eso es el primer punto de referencia de las situaciones. El río Lerma no se podría convertir en un atractivo en lugar de ser una cicatriz. Hay un tema interesante también, y ahorita se está construyendo una etapa del ecopuente que va a conectar también a la parte sur, o sea, directamente la calle Allende conecta al ecopuente, desemboca en la zona sur del municipio, que va directamente a beneficiar al ecoparque, uno de los puntos importantes que tiene Salamanca, de los polmones de la ciudad, y que viene toda la detonación de colones aledañas, las colonias del parque, Guanajuato, que va a ser una calle paralela avenida Valle de Santiago, que también es de las principales vías, y desahogan mucho el tráfico. Entonces, se ha estado trabajando, se va a seguir trabajando durante este tipo de cosas. ¿Tienen el instituto de planeación? ¿Todavía no lo forman? Tengo entendido que también están por sacarlo, tú sabes que yo estuve trabajando también en la administración municipal hasta hace algunos meses, y estaba en algún tema ahí con los regidores, por detallar algunas cosas, pero si no sale, pues mi compromiso es sacarlo, es una necesidad que tenemos que tener. ¿Tiene esta lógica de que la planeación debe trascender a los gobiernos trianuales? Definitivamente. Si no hay orden, ayer precisamente también platicando con los empresarios, veíamos esta parte, que si no hay orden, pues cómo queremos tener una ciudad de entrada bonita, adecuada, y que tengamos ya bien dirigido hacia dónde poder canalizar inversiones, vivienda y demás. ¿El crecimiento de las nuevas colonias está haciendo ya también con este orden? Sí, 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 y aparte se le ha apostado en las últimas administraciones del PAN. Porque vas a tener que generar vivienda, o sea, atracción de empleo significa también construcción de vivienda. Y toda esta zona que te digo de la plaza comercial está muy apta para el desarrollo de las viviendas que se están construyendo actualmente, y en la zona sur del municipio, que es lo que te acabo de comentar, que todo va a conectar, pues es parte del crecimiento que también tiene que tener una gran ciudad, y sobre todo apostarle a la gente de esta zona. Toño, hemos visto también que no son ajenos al problema de la inseguridad, que aparece la violencia de repente, bueno, además el delito que se ha detonado en los últimos años y meses en el país, que es el robo de combustibles, pues a ustedes les pega directo, por estar ahí precisamente en la refinería. ¿Qué ves para la policía, para la Dirección de Seguridad Pública, para posibles modificaciones, o el mando de policía único estatal? ¿Cómo estás vilumbrando el tema de la seguridad? El tema de la ordeña de ductos, pues sí es un índole federal completamente. Aunque te afecta la tranquilidad del municipio, si la ola descompuso, en Irapuerto está descomponiendo. Tiene que tener una vinculación directamente y una coordinación la policía municipal con las autoridades federales y vamos a seguir trabajando en este sentido. Es una de las propuestas que yo también quiero y sobre todo algo que leemos, sobre todo un servidor apostado y que queremos hacer es el tema de la dignificación de los policías. Una de la parte importante es también que los policías estén bien equipados, que estén trabajando bien. ¿Recibirás una corporación saneada? Hay temas por revisar, pero yo espero que sí. Hay buenos elementos, como en todo. Ayer, de hecho, me encontré en una de las visitas que tuve a un policía que me estuvo platicando cosas interesantes dentro de la corporación, pequeños detalles también para irlos atacando. Y esa es una parte importante. También los policías tienen que tener cierta seguridad y ciertas atenciones para que salgan con todo a combatir, sobre estar protegiendo a los salmantinos, que es a final de cuentas su trabajo. Una policía de prevención, una policía que sea respetuosa, que sea humana y que se sientan las familias salmantinas seguras también de ir a sus empleos, de ir a sus hogares, a sus centros de recreación. Y es otra de las cosas que también queremos atender. El tema de seguridad, pues tú sabes, es un asunto, y sobre todo en una ciudad, Salamanca, que está creciendo, pues nunca vas a terminar, siempre hay que estar equipando a los cuerpos policíacos. Y pues de alguna manera son de las cosas que vamos a estar trabajando también de la mano, poco a poco, con la ciudadanía. Había mucha capacidad de gestión antes en Salamanca, precisamente por lo mismo, por la refinería, por el sindicato, y se atraía recurso para obra pública adicional al que te otorgan las participaciones. ¿Qué posibilidades hay de incrementar este presupuesto durante tu administración? Es parte de la labor de un alcalde, la gestión. Ayer hablábamos también… Con un panorama de crisis económica muy… Con un panorama complicado y el año que entra también se vislumbra un arranque complicado también. Y que de alguna manera el trabajo que yo voy a desempeñar es de atención, obviamente, al salmantino directamente, de reforzar los comercios que están actualmente en Salamanca y de seguir generando y tocando puertas, gestionando los recursos en todas las dependencias. Bien hablabas del sindicato, de Pemex, el mismo Congreso. El apoyo de los diputados también es muy importante para seguir bajando los recursos y sobre todo ir de la mano con el gobierno del Estado, con los delegados federales que también han tenido la oportunidad de entablar buena relación con ellos. Conozco a muchos de ellos y he tenido la oportunidad de también trabajar de la mano cuando yo estuve trabajando también en el gobierno municipal y en el gobierno estatal e ir de la mano trabajando, o sea, tocar puertas. Yo creo que esa es parte de la chamba y del trabajo que debe realizar un alcalde directamente. Déjame preguntar una cuestión. Hablamos un poco del campo, pero Salamanca también es agrícola. Tiene importantes exportadores de productos agrícolas a otros países y una comunidad que es más grande que muchos municipios, Valtierrilla, donde como toda conurbación ahora de este tamaño ya se presentaban algunos problemas. ¿Qué estás planteándole a la gente de esta zona que no depende tanto de la industrialización, que todavía tiene su forma tradicional de vivir? Así es. Pues mira, yo de entrada soy ingeniero agrónomo, yo de profesión soy ingeniero agrónomo, entonces entiendo perfectamente el tema del campo, hay que seguir actuando, hay que seguir apoyando. También en Salamanca hay muchas comunidades que dependen de los ingresos que mandan de Estados Unidos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de trabajar también en el gobierno del Estado, sé de cómo se manejan los programas del 3x1, del 2x1, sobre todo toda la atención a migrantes, que es una de las cosas importantes. Valtierrilla dice en un punto importante. ¿Cuántos habitantes tiene allá, Valtierrilla? Cerca de 16 mil habitantes. Es una de las comunidades más grandes que tiene prácticamente el Estado de Guanajuato y es la más grande que también tiene Salamanca. Entonces, la atención ha sido buena. Hay un tema también por el índice de población que hay, pues crecen también problemas, pero se han estado atacando y los vamos a reforzar. En las últimas fechas también el gobernador ya dio atención también a un compromiso que había generado él del puente, que es una de las situaciones que la gente… Sobre la carretera paramericana. Sobre la carretera paramericana, que comúnmente pasaban muchos accidentes y que de alguna manera, pues ya esto va a beneficiar directamente a los habitantes de Valtierrilla, que pues es una… No, y mejora la vialidad ahí. Y aparte que mejora la vialidad hacia Cortázar, se la haya directamente. Oye, un tema que… el tema del agua, ¿cómo estás pensando esto? No tienen problemas hasta ahora, pero ustedes ya están pensando seriamente en reciclar, incluso venderle a Pemex agua, pero la comunidad, la cabecera y las comunidades no tienen problemas. No, no hay un problema marcado en cuanto a la escasez de agua. Ya no tienen río Lerma prácticamente. No, pero yo creo que el trabajo que han hecho desde la Comisión Estatal del Agua, también el CEMAPAS directamente en el municipio de Salamanca, se ha atendido esta problemática, se han regenerado algunas de las principales… Abatimiento de mandos freáticos. Completamente, las plantas de atención al agua también han sido parte importante y vamos a seguir sobre ese camino. ¿Persiste el plan de venderle a Pemex los exentes o el agua tratada del sistema municipal? Hasta donde yo sé, sí. Hasta donde está actualmente el tema en la administración, sí. Bueno, y finalmente, Toño, ¿son ustedes una zona metropolitana? ¿Ya está esto definido oficialmente? ¿Irapato-Salamanca? Sí. Pues no, una definición como tal, no. Yo creo que son uno de los grandes candidatos a ser. Y yo creo que si vamos también de la mano con Ricardo Ortiz, que tengo la oportunidad también de conocerse de la capacidad que tiene Ricardo, podemos generar proyectos importantes con Irapato. Yo me atrevería hasta a decir hasta con Silao, porque ya estamos a escasos kilómetros también de… Ahí ya te unes con León, porque… Sí, ya nos enviamos con León. Es la zona metropolitana de León, pero yo creo que Irapato-Salamanca formaría una colaboración muy interesante, muy positiva, y pues ir de la mano también, pues eso nos beneficia para seguir… Bueno, porque además hay recursos ahora por las zonas metropolitanas, ¿no? Eso es una de las cosas que también queremos impulsar, pues precisamente para captar más recursos en beneficio de los irapuatenses y de Salamanca. Vamos a estar pendientes de tu campaña. Muchas gracias. No hablamos mucho de tus contrincantes, pero me imagino que irán a un debate. Sí, de hecho ayer… Están ordenados debates para las principales ciudades. Así es, tengo entendido que es el 15 de mayo. Ayer firmamos, nos reunimos seis, siete de ocho candidatos y firmamos únicamente seis. El acuerdo de civilidad. El acuerdo de civilidad para la nueva agresión, que de alguna manera un servidor no lo hará, no es necesario tanto el documento, pero es una de las formalidades que nos piden y con mucho gusto por ahí estuvimos. Y prepararnos también para el debate, que ayer se comentó algo y hasta donde tenemos fecho creo que es el 15 de mayo. Muy bien, pues muchas gracias por platicar lo que está pasando en Salamanca. Es Antonio Arredondo Muñoles, él es el candidato de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Salamanca, una comunidad que ha sido gobernada hace varias administraciones por el PAN. Vamos a continuar y yo voy a hacer una pausa.